Señorías, hay quien dice que la posición política se construye fundamentalmente a través del enfoque o de la posición desde la que se observa el problema o la realidad. Y yo creo que esta iniciativa del Partido Popular lo ejemplifica bien y no lo digo con ánimo peyorativo ni nada por el estilo. Porque creo que en la moción que hoy no está el Partido Popular se ve cuál es el enfoque que plantean las posiciones políticas neoliberales y cuáles son por contra las que planteamos desde la izquierda. E incluso se ve cómo palabras que aparentemente son neutras y que tendrían que significar lo mismo para todos y todas pueden ser interpretadas de manera diferente en función del lugar o del prisma desde el que se observa la realidad. Hablan en su iniciativa del compromiso con la sostenibilidad y el reequilibrio fiscal. Y en principio es difícil estar en desacuerdo con que exista sostenibilidad en las medidas que se llevan a efecto y que además estas garanticen un cierto reequilibrio fiscal. Pero claro, ustedes cuando plantean esto plantean retornar a lo que ustedes llaman sostenibilidad y reequilibrio fiscal que fueron las políticas del Partido Popular. Basten algunos ejemplos. Durante esos años de expansión neoliberal, de políticas económicas neoliberales, lo que se consiguió fue que el 10% más rico concentrara más riqueza que el 90% restante. Datos del 2008 de Intermont-Oxfam. Que las tres personas más ricas del Estado español, las tres personas más ricas de los tropecientos millones que tiene el Estado español, tuvieran más riqueza que el 30% de la población española. Otro dato, otro informe del 2019 o incluso un informe del año 2020, también de Oxfam, que dice que la desigualdad sigue creciendo. Por tanto, ¿dónde está el reequilibrio fiscal? ¿Dónde está la sostenibilidad de un sistema que condena a la mayoría a tener menos recursos que una ínfima minoría? ¿Dónde está el equilibrio entre la generación de riqueza económica y la generación de riqueza para la sociedad? En sus políticas económicas no lo está, nunca lo está. Siempre hay una concentración de riqueza en pocas manos. A ustedes les vale que haya mucha riqueza en un territorio para determinar que ese territorio ya es rico, cuando en realidad lo que pasa en ese territorio es que la riqueza se acumula en tan pocas manos que no le llega al resto. Pero uno de los elementos que influye en esa realidad tiene que ver, por ejemplo, con la renuncia a subida de impuestos o supresión de bonificaciones fiscales. Y aquí realmente la literatura no es neutra. Porque ustedes plantean que se renuncie a subir impuestos y que se supriman bonificaciones fiscales mientras le piden al Estado que siga aportando dinero a las empresas para que sigan sosteniendo su actividad. ¿Y de dónde sale ese dinero? ¿Quién alimenta, papá, Estado? ¿Sólo los y las trabajadoras mientras los empresarios se benefician de una fiscalidad a la carta, de unas bonificaciones fiscales a la carta, de un paraíso fiscal como Madrid, que es en lo que se ha convertido Madrid con sus bonificaciones hasta la excepción fiscal total para las grandes empresas? ¿Y entonces de dónde sale el dinero que ahora reclaman para hacer frente a esta coyuntura derivada de la pandemia? ¿En qué ha ayudado, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de Madrid, a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid, en qué les ha ayudado esa bonificación fiscal total para las empresas de Madrid si lo que han visto es que su sanidad se depauperaba, lo que han visto es que su sanidad se iba al garete y que no tenían recursos para atenderles con la dignidad que se merecen? Ahí es donde vemos cuál es el modelo económico. Pero también dicen que, además, hay que suprimir o que hay que renunciar a la subida de impuestos y a la supresión de bonificaciones fiscales por su escaso impacto presupuestario. ¿Y la justicia social? ¿No sería necesario mantenerlos incluso por justicia social, aunque el impacto fuera menor, como otras muchas cosas que se hacen, o es que la justicia social pasa a ser una derivada de segundo grado? Hablan también de que, de ese modo, se retrasarían la recuperación económica y la creación de empleo, y que ese es el círculo vicioso de la economía. Realmente, para nosotras y nosotros, el círculo vicioso es creer que el dinero público es para todos, con independencia de lo que pongan. Lo que tendría que ser justo es que quienes más tengan, más pongan y que luego se redistribuya. Esa es la equidistribución fiscal de las que ustedes probablemente no quieren ni hablar. Pero dicen más, hablan de suprimir duplicidades y gastos superfluos. Y, en realidad, no se tiene por qué estar en desacuerdo con esta aseveración. Hablan incluso y lo ejemplifican en la reducción del Consejo de Ministros. No tengo ningún problema en que se reduzcan a 24. Pero hay una lógica en la que seguramente estamos en total desacuerdo. Porque cuando ustedes hablan de reducir las duplicidades, probablemente crean que lo que sobra son las comunidades autónomas. Yo lo que creo es que sobran los ministerios, dado que la transferencia de competencias es amplia y las propias comunidades autónomas podrían hacerse frente de ello. Pero le pongo un ejemplo más claro. Si uno vive en la región de Europa con más tasa o ratio de policías por habitantes, si tiene un cuerpo propio con más de 12.000 agentes entre los de la Comunidad Autónoma Vasca y los de la Comunidad Foral de Navarra, más las policías locales, ¿de qué sirven los 3.000 y pico agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? Si ya está garantizada, porque estamos tres puntos por encima en el 6,9 en Euskadi y Navarra, frente al 3,4 en la Unión Europea, la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas. Ahí pueden reducir, sin duda, gastos. Y terminan con garantizar la gestión profesional independiente para crear empleo de alto valor añadido. ¿Cuál es el empleo de alto valor añadido? ¿Es darle dinero a Iberdrola para que despida un 15% de la plantilla? ¿Es dar dinero a los empresarios para que sigan empobreciendo a los trabajadores? Muchas gracias.